Tras inaugurar el Centro Cultural Javier Villa Urrutia, la directora general del INBA, Lidia Camacho, expresó su tristeza debido a la muerte del novelista, académico y diplomático Fernando del Paso, a quien calificó como hombre central en las letras mexicanas del siglo XX. Yo creo que Fernando deja un legado, por fortuna, invaluable para las actuales y futuras generaciones, que será el mejor homenaje también para poder acercarse nuevamente al maestro. Pero obviamente su literatura yo creo que es lo que nos deja más en lo hondo de nuestro ser, Palinuro de México, Noticias del Imperio, Juan Trigo, yo creo que son tres pilares de la literatura mexicana que son un referente obligado. La directora hizo eco a las palabras de la secretaria de Cultura Federal María Cristina García Cepeda al reiterar que las autoridades culturales de México ya preparan un merecido homenaje nacional a Fernando del Paso en el Palacio de Bellas Artes. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.